Siete de la mañana, 36 minutos, vamos a hablar con Raúl de la Torre. Raúl de la situación de la Fragata Libertad que permanece retenida en el puerto de tema en Gana mientras aún se espera la decisión de la justicia frente a la apelación del gobierno argentino de la decisión de moverla, ¿no? Exactamente, Roberto. Recordemos que justamente el rechazo de la semana pasada de las autoridades argentinas, quienes están al frente de la Fragata Libertad en Gana y de toda la posición que tuvo el país con respecto a esto, fue rechazar el pedido de intervención sobre la Fragata para trasladarla porque no había una orden judicial firme. Esto es lo que comunicó el Ministerio de Defensa argentino, por eso primero se negaron a mover la Fragata, después cuando quisieron abordarla las autoridades portuarias hubo una exhibición de armas como demostrando que iba a haber una resistencia y se levantó la explanada por la cual se accede. Esto es lo que provocó la reacción de las autoridades del puerto de tema en Gana y que ahora dicen que van por una nueva ofensiva diciendo que le van a cortar la luz, el gas, el combustible para obligar a la Fragata a ceder a esta posición y trasladarla. El traslado que pretenden hacer sería a otro puerto, no es traslado dentro del puerto sino que sería otro puerto a 25 kilómetros con lo cual complicaría bastante la situación de la tripulación porque no tendrían las mismas posibilidades de acceso a aprovisionamiento ni siquiera a energía eléctrica. Esto en la parte práctica. En la parte que tiene que ver con la cuestión de la disputa con los fondos buitres hay que prestarle atención esta semana a dos frentes de batalla que se van a dar en esta disputa judicial y política. Uno es justamente en Gana, que va a pasar judicialmente con este reclamo que hace Argentina, esta apelación a la que hacía alusión Roberto y que todavía no fue respondida. Pero el otro escenario es Nueva York, donde hay un pedido del juez Tomás Griesa que es otro juez que suele responder a los intereses de estos fondos buitres, reclamándole a Argentina que tenga un tratamiento con los fondos buitres y demás acreedores que quedaron fuera del canje, un trato igualitario al que tiene con los bonistas o acreedores que sí entraron al canje. ¿Qué significa esto? Debería contemplar pagos a los fondos buitres en la misma medida que le paga a aquellos que canjearon los bonos. Es una situación bastante extraña, bastante incomprensible lo que plantea, porque si no canjearon los bonos, ¿cuál es el derecho que tienen al cobro? Pero de todas formas, este es el planteo y este viernes hay una reunión importante en Nueva York con respecto a esta cuestión. Ahora, sin orden judicial, ¿pueden hacer el traslado de la fragata a otro puerto? Y por otro lado, ¿es legal que corten la luz, el agua, habiendo 44 tripulantes a bordo? No, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la irregularidad en lo legal que tienen que ver con esto. En todo caso, la cuestión fue una medida cautelar, el tema de la retención de la fragata, pero una medida cautelar que ya lleva 42 días, con lo cual esto excede cualquier tipo de medida preventiva que podría plantearse una cuestión lógica. Segundo, recordemos que el reclamo que hacía la justicia de gana argentina era pagarle a los fondos buitres 20 millones de dólares para dejar salir a la fragata y después seguir la cuestión judicial. Una deuda de alguien al cual no se lo reconoce como acreedor, ¿cómo es posible que un juez te diga, páguele y después seguimos discutiendo? Digamos, segunda irregularidad. Tercero, lo que decís, ¿cómo se está planteando ahora? Hay una resolución judicial, está apelada por Argentina, es decir, que no está en firme la resolución y sin embargo las autoridades portuarias fueron mandadas a aplicarla, a ejecutarla la orden. Toda una serie de irregularidades que tienen que ver con esta captura que te diría, por una parte de gana hacia la fragata, pero la segunda captura que está detrás es de los fondos buitres sobre la justicia de gana que obviamente está respondiendo directamente a los intereses de estos grupos lobistas que es un modus operandi de lograr un lobby sobre una justicia para que después resuelvan favor de ello. Por eso decimos, está el escenario de la justicia de gana, está el escenario de los tribunales en Nueva York, dos escenarios donde se dirime hoy la cuestión y que quizás esta semana en uno y en otro pueda haber novedades. Gracias, Raúl.